En estos tiempos donde Illumination anda sacando puras cosas random que no tienen sentido para los niños y Pixar anda un poco perdido, con muy poca imaginación también, dándole gusto a esa agenda política para quedar bien con algunos, pues dije, vamos a darle la oportunidad a Orión y la oscuridad. Pero de todas las cosas que me dan miedo, la peor es la oscuridad. Orión y la oscuridad nos habla de un niño de 11 años el cual está obsesionado con cada cosa negativa que no le ha sucedido. Orión le tiene miedo a casi todo, que si lo muerde un perro, que si la maestra lo pasa al pizarrón, que si la niña que le gusta le habla, que si las abejas asesinas lo matan. Bueno, básicamente es el niño más miedoso del planeta, el cual por supuesto también le tiene miedo a la oscuridad. Una noche, la mismísima oscuridad se cansa de tanto drama de este morro y se le manifiesta en su cuarto en forma de un ente oscuro, pero bastante agradable. El niño no deja obviamente de quejarse y asustarse, pero al cabo de un rato el enorme ente lo invita a dar un paseo para que se dé cuenta de que la oscuridad no es solo fundamental para los seres humanos, sino que tampoco es tan mala como él piensa. En el camino conoce a seres como silencio, insomnio, dormir, ruidos misteriosos y dulces sueños. Entes muy simpáticos que tienen una función importante para mantener el equilibrio entre el día y la noche. Sin embargo, parece que nada funciona para que Orión cambie de opinión acerca de su miedo y convence a todos los entes de que prueben ir a la luz, refiriéndose a la luz como el sol, el cual aparece brillante y radiante, haciendo que todo se vuelva más claro. Sin embargo, al convencer a todos que se unan al sol en vez de la oscuridad, hace que oscuridad se entristezca a tal grado de no querer existir más, creando un desequilibrio masivo que solo él y una extraña niña podrían resolver. Lo bueno, DreamWorks se esfuerza por dar un mensaje acerca de cómo vencer tus miedos si eres un niño menor de 12 años y lo hace de manera bastante simple pero entretenida con esta historia. En vez de presentarnos un montón de situaciones random bastante torpes, para hacernos reír como otras empresas. La animación de todos los personajes de la noche es bastante buena, pero en los humanos siento que les faltó pulirse. Por un momento me imaginé que estaba viendo una copia de Intensa Mente Medio de Bajo Presupuesto, ya que los seres de la noche son muy parecidos a los de Pixar, pero en otro contexto. Lo malo. La trama daba para algo más grande, ya que al principio mencionan miedos mucho más complejos y existenciales como la reencarnación, la muerte e incluso la nada. Pero finalmente todo se queda en simples menciones y hay un punto en que todo se enfoca también en el miedo primigenio a la oscuridad y se pierde ese detalle interesante en el cual pudieron ahondar y haber hecho la película mucho más interesante. Sin embargo, nunca atacan también el verdadero origen psicológico del miedo, no lo profundizan como tal y no explican con ejemplos reales el por qué el ser humano le teme verdaderamente a la oscuridad desde tiempos inmemoriales y lo más importante, cómo fue posible vencer este miedo o al menos hacer las paces con lo desconocido de la noche. En cambio a eso nos ofrecen un cuento de fantasía, donde la oscuridad resulta ser un tipo muy bonachón, el cual pues no dudo puede ayudar a algunos niños que no tengan más de 5 años, ya que es difícil creer que todo lo que sucede en la noche, incluidos los ruidos misteriosos, pues son hechos por unos entes raros. Siento que en estos días es como decirle a tu hijo, oye si no haces la tarea te va a llevar el señor del costal, o si no te duermes te va a comer el coco. Ahorita que hay tanto internet y que los niños están tan vivos, es un poquito difícil creer en ello. Aunque bueno, se creyeron los de Slenderman. En lo particular, el niño y la niña protagonistas son bastante pedantes, y no creo que así de snubs y miedosos se comporten todos los niños de esta generación. Sí, obviamente sin duda habrá uno que otro, pero a mí realmente no me agradaron estas personalidades que les pusieron a los dos que eran muy parecidas. Ahora, ¿qué rayos sucedió en el final? Francamente esta película pudo haber abarcado un público mucho más amplio, y posiblemente DreamWorks se hubiera arriesgado a ponerla en cines, en vez de mandarla directo a Netflix, si no hubiera sido por el mendigo final cajeteado que le pusieron, que parece, ahí sí para que vean, escrito por un morrillo de 4, 3 o 2 años. Ahora, también tengo que aceptar que posiblemente un niño de 11 años lo pueda ver con otros ojos, y posiblemente divertido. Pero a mí me sacó completamente del contexto de la película, haciendo que todo lo que ya se había logrado, atrás con lo de la oscuridad y todo eso, se desvaneciera en un abrir y cerrar de ojos. Y como siempre les digo, una película puede empezar mal, pero no debería terminar mal, porque o parece que no supiste cerrar el final, o simplemente te inventaste y te sacaste el final de la manga, o tal vez no supiste cómo darle sentido. Así de sencillo, así de fácil, parecía que hasta se querían aventar una segunda parte con lo que pasaba ahí, pero bueno, por esta razón yo le voy a poner a Orión y la oscuridad un 6. Definitivamente, si tienes hijos que le temen apagar la luz al caer la noche u otras cosillas como lo que te mencioné anteriormente, bueno, pues podría ser interesante echarle un ojo a la película si cuentas con Netflix. Eso sí, te garantizo que va a ser mejor opción que ponerles Minions o cualquiera de esas últimas méndigas porquerías que ha hecho Illumination. Excepto Mario Bros. Esa es una joyita que se cuece aparte. En fin, no olvides dejar tu like, guardar el video si te gustó y compartirlo. Suscríbete a mi canal de cine, allá abajo hay una campanita para que te lleguen las notificaciones. Mi nombre es Ness y nos vemos en el próximo Review. Buenas noches, Orión. Salud Show.